Miren aquí, compartiéndoles esta hermosura que acabo de plantar aquí en estos hoyos. Desplantándolas, poniéndolas aquí, miren, para que se pongan. Son blancos, de flores blancas, de las blancas que les he compartido. Este más pequeño que miran ahí es de flor rosita o tinta, de las que también les he compartido. Bellezas. Todos estos otros, todos que miran, son tres, seis, siete. Yo tengo otros que todavía no termino de plantar. Hasta chucho anda saliendo ahí, miren. Pura flor blanca. Pura hermosura, tan chulos. Están chulos, miren. Esa aquí ya nomás están con su tierra. Tierra, pues, puro buena tierra, puro orgánico. Puro mosh, como le llaman eso, sí. Y nomás, pues, a echarle su vitamina, el raizador, para que se agarren bien para arriba y vámonos a florear en la siguiente primavera. Ya estamos por entrar en invierno, estamos en otoño. Para que se llegue en el siguiente año y empecé a mirar todo el florerío blanco que les estaré compartiendo aquí para que miren. El desarrollo de ellos. Bendiciones. Suscríbanse al canal. Lo desean, sí. Les encanta esta hermosura. Gracias. Amén.